¡Buenos días del TENOS! Un día más ¡Buenos días del TENOS! Estamos en El Palacio de Hierro Intentamos hacer una compra No nos salió, mañana se van a enterar Mañana se van a enterar qué fue lo que pasó Pero, ya que estamos por acá Voy a ir a mi universidad Porque corre el rumor Que el título de mi carrera Lo puedo sacar Hay como dos procesos que tienes que hacer normalmente Y son dos pagos Uno es barato y otro es como El doble del primero Y supuestamente Le dijeron a María Que ahorita solo estás pagando el primero Y te titulas Yo ya pagué el primero en febrero De hace quien sabe cuantos años Como cuatro años No, como tres años Entonces quiero preguntar uno si eso es verdad Y dos, si yo ya hice ese pago Entonces prácticamente ya me ponen el título O tengo que hacer como El primer pago otra vez O que es lo que va a pasar Entonces pues ya que estamos por aquí Vamos a dar la vuelta Vamos a ver que nos dicen Y si necesito traer algún documento o algo así Mañana voy a regresar Entonces mañana traigo otra vez los papeles Y... Ah, pero mañana es sábado Bueno, voy a preguntar de todas formas Vean nada más del TENOS Aquí veníamos durante cuatro años Todos los días estuvimos aquí Lo que no sé es si están abiertos Creo que sí Había leído por ahí que Para trámites si están abiertos Clases creo que sí No están dando Pero... Vamos a averiguarlo Digo, la vuelta ya la dimos, ¿no? Ya no de menos Si no nos dejan pasar Si no me equivoco Hace cuatro años salido de la carrera Tres o cuatro por ahí Miren, si está abierto Vamos a ver qué nos dicen ¿Qué tal? Vengo a servicios escolares ¿Ustedes saben? ¿Tú cuentan con su número de folio? No, vengo a pedir informes ¿A pedir informes? Ajá, bueno, a mi título Pero no le otorgan ningún correo Es que estoy hablando y no contestan Sí, es que, bueno Varios estudiantes tienen el mismo problema Ajá Pero se le está otorgando un correo electrónico Ya que como está por la pandemia No están ingresando Si gusta, ¿te otorgo un correo electrónico? Ok Por favor Todo está saliendo mal hoy, Deltadianos Ay, qué desastre, Deltadianos O sea, aparte Tienes que venir hasta acá Para que te den el correo O sea, para que no te estoy hablando Estoy hablando por teléfono En servicios escolares Que así se llama esa sección No contestan O sea, tú llamas Y suena, suena, suena Nadie pela el teléfono Después cuando hablas a la sección de egresados Suena una vez Y se cuelga el teléfono Y después Si hablas como que en cierto edad Dices Ay, no, ya El servicio ya cerró Por ejemplo Si hablas muy temprano O muy tarde, ¿no? Entonces, neta Estuve hablé y hablé y hablé Y hablé y hablé y hablé Y no contestaban Entonces, si no vienes ¿Quién fregados te dice? Que necesitas mandar un correo Y una cita O sea, te dan de acuerdo Que es una tontería O sea, mínima manera de contestar O poner como que un Un ¿Cómo se llama esto? Como un banner Una cosa así en la página de internet En sus redes sociales De oigan Cualquier trámite que quieran Tienen que hacerlo A través del correo electrónico Tal O comunice con tal persona, ¿no? Pero bueno Lo bueno es que habíamos Dado la vuelta ya por esto De las compras También fallidas Entonces, pues no hay problema Al rato voy a mandar el mail Preguntando pues Que cuál es el trámite Que es lo que se necesita Y a ver qué me dicen Que pobres policías, ¿eh? Porque, digo Al final Hay gente que lo entiende Y hay gente que se ve poner Como loca, ¿no? Así de No, pero es que te estoy hablando Y nadie me contesta Necesito pasar ahorita Necesito el título ya para ahorita Que no sé qué O sea, porque Hay varios prepotentes O sea, no son palomitas blancas Aquí varios de los que vienen A esta universidad Entonces, no me los imagino Ponerse como locos Cuando ya dieron la vuelta Y resulta que pues No te dejan entrar Y les juro que Iba a venir en la semana A decir, voy a darme la vuelta Para ver si lo puedo resolver ahí O sea, si hubiera venido Nada más a resolver eso Ahí sí me hubiera enojado un chorro Lo que sí extraña Ni por acá Es Venir a cargar gasolina Les juro Esta es la única gas Es que no me pesa venir O sea, la mayoría de ellos Es como de Ay, no manche Qué flojera Tengo que ir a gasolina O sea, como que neta Lo odio O sea, yo creo que es una de las cosas que odio Pero esta, neta O sea, es una maravilla O sea, te atienden bien No se llevan tu tarjeta Tú la metes Tú la sacas Te atienden rápido O sea, me encantaba Era como de Ay, sí, va la gas Y los otros siempre son como un pesar Tener que ir a cargar gasolina Pero bueno Vamos a recordar viejos tiempos ¿Y saben qué es lo único bueno de la pandemia? Que tengo que cargar gasolina Como cada dos meses y medio Sino que cada tres meses O sea, neta He cargado bien poquita gasolina Gasto mucho menos de lo que gastaba Normalmente También no cargo muy seguido Cargo como una vez Cada mes y medio Una vez al mes Más o menos Dependiendo el uso Obviamente Pero cuando vine a la universidad Cargaba Cada dos semanas Y había veces Que semana y media Me duraba el tanque Y ahí quedaba O sea, que la neta es que Si he bajado mi consumo Bastante Mi consumo Y mi contaminación también Muchísimas gracias Gracias Hasta luego Vámonos deltarianos Siguiendo Con nuestra Estimación de precios Como en otra vez lo hicimos Con la llanta y todo ese show Coméntenme ahí abajo ¿Cuánto le dan ustedes De propina Cuando les cargan gasolina? Yo normalmente les doy Si me limpian el Para brisas y todo Entre 10 y 20 pesos 15 no sé qué Si me tratan bien De repente si te encuentras unos Que dices O sea, estos deberían hasta Pagarme por venir A cargar gasolina aquí Y a esos les doy Pues 5 7 pesos Una cosa Pero siempre les doy O sea, nunca ha pasado Que no les de O sea, digo, no conozco a nadie Que no les de Pero si es como que obligado Es como cuando vas a restaurantes Y te obligan a dar la propina Después de que te trataron De la patada Así es de aquí también Lo damos Pero Coméntenme allá abajo Más o menos ustedes cuánto le dan A ver si Estoy viéndome muy codo Estoy dando mucho Estoy en precio O cómo está la cosa Les digo Normalmente Entre 10 y 20 pesos Pues nada más Salí a dar la vuelta del Tadeanos Para Cargar gasolina prácticamente Nada de lo demás salió Pero bueno, mañana iremos A comprar esa Fitbit Esperemos Y ya esté liberado No debería haber problema Sinceramente Y si no Ahora sí me voy a enojar Y ahora continuando Con las tareas del día Vamos a ponerme a arreglar un rato Vean, ahí va el pasto Bueno no sabemos si ahí va la verdad Estoy mintiendo O tal vez sí No sé si esto sea Pasto viejo Pasto nuevo No, esto ya está cortado Se me hace que es el que Del que saqué Pero hay que estarlo regando Dos veces al día Y es que le va a dar su regada De la mañana Que ya casi es tarde Y vean, yo creo que sí es Naila La que nos está echando a pedo el pasto Vean, esa sección ya está seca Se nos está secando este de aquí Acá tenemos otra O sea, a este ritmo Vamos a terminar quitando todo el pasto Y plantando nuevo Pero no O sea, pues esto si se seca Pues no sé O sea, no sé qué vamos a hacer Esa mancha va creciendo Y el problema es que O sea, se muere el pasto O sea, literal queda De repente esto amarillo se quita Y queda tierra Tierra abajo Y pues ahí no va a renacer nada O sea, entonces Está siendo un severo problema Lo mejor sería que hiciera en un solo lugar O sea, que sólo hiciera en una mancha O sea, ya, si se muere ese cacho de pasto no importa Pero hace por todo el jardín Entonces, neta, todo el jardín Va a terminar amarillo Y definitivamente Los vlogs del Trenos Han estado un poco revueltos Estos últimos días Entre ayer que vieron el de hoy Ayer y hoy Hoy vieron el de hoy Mañana El de hoy y mañana Una cosa bien extraña Pero, ya Creo que ahora sí va a ser lo último Y lo más seguro es que Pues otra vez hay que caer los unboxings con todos Porque está por llegar Bueno, no va a ser un unboxing Pero para que chequen los regalitos que me dieron Justo por la compra que voy a hacer mañana La que voy a hacer Y la que hice El teléfono y la cámara En el buen fin Yo creo que voy a comprar La funda de la cámara Voy a comprar Una funda para mi teléfono Y creo que es todo lo que me falta Ah, no es cierto También me falta una Como miquita Para el Este reloj inteligente Porque no quiero que se raye Y termina como este Pues así las cosas del tallalos Ah No sé que vamos a dejar Este vlog No se pierdan mañana La segunda parte Ah, no saben todavía Che Grabé una parte Pero la quité y la voy a poner mañana Pero realmente no hay segunda parte O sea, este es un solo vlog Y mañana está en dos partes Va a ser un desastre O sea, como que Ya de estos días Lo siento Se me van a confundir un poco Una vez más Pero... Está divertido Vale la pena Nos vemos mañana Todavía no se puede pasar aquí Soy de Enrique Descanse Bye Todo el jardín Va a terminar amarillo Sí, tú De ti estoy hablando Adiós